Ha aparecido esta nueva Uber que se le dice Neuquina, la Yupi, que no es Neuquina, sino que viene como Uber. Su base está en Europa, en los paraísos fiscales, y tiene el mismo método de operar que lo que era Uber. Sí, lo que nosotros hemos logrado hoy es tener una reunión a través de la comunicación y la buena predisposición del Consejo Deliberante. Nos atendieron, nos recibieron, están de acuerdo en lo que hemos presentado nosotros, dado que nosotros vamos a defender nuestra actividad, no solo la de la detalle, sino la actividad en concreto, porque esto es un avasallamiento a todo el sacrificio que hacen nuestros compañeros y compañeras, que son jefes de familia, todos los días ponen el nombre para llevar el pan a su casa y en presentar los papeles que requiere la municipalidad, tanto sea para el chofer, cuando tenemos que hacer credenciales, cuando tenemos que renovar el carnet, cuando tenemos que hacer todos los costos que tenemos que pagar para poder trabajar. Y vemos que esto sobrepasa la medida, y lo que estamos diciendo y buscando es de que nuestro grito de desesperación que tenemos en este momento no se convierta en una realidad con esta aplicación que dice desconectividad. ¿Sí? Sí. Entre el chofer y el pasajero, donde usted ya sabe que esto no paga seguro de personas transportadas. No tienen de uno, no tienen nada, no tienen veritécnica, y como también ha hecho una ampliación que hace prácticamente de 20 modelos, de 2.000 para adelante se lo reciben. ¿Sí? Entonces eso es lo que hemos ido a plantear hoy, nos han escuchado, están de acuerdo en lo que hemos presentado, y buscar seguir trabajando con el Ejecutivo Municipal y gastando toda la vida administrativa para no llegar a tomar una decisión en que si una casa de grupo en el que nos ponemos pobre contra pobre, dado que esta aplicación, sí, se aprovecha de la necesidad ajena, que es que hay mucha gente que está sin trabajo y le ofrecen el oro y el moro y después se vienen los problemas, ¿no es cierto?